Tienes la cara más bonita que he visto yo Y una sonrisa que me llena de paz y amor Mis amigos se me burlan porque yo ya no salgo con ellos Porque estoy preso de tu amor Con tus ojitos lindos que parecen dos estrellas Tú me llevas hacia un mundo diferente Donde no importa la gente que pide a nuestro amor Chiquita linda, lo que yo quiero es enamorarte Para amarte y nunca más dejarte Quiero estar siempre junto a ti chiquita linda Lo que yo quiero es enamorarte Para amarte y nunca más dejarte Quiero estar siempre junto a ti chiquita linda Tú eres mi chiquita linda Tú eres mi chiquita mala que yo quiero Por ti yo me cruzo el mundo entero Un patato para ti, tengo un regalito Mi corazoncito con mucho besito No me importa la gente envidiosa Tú sabes que siempre van a hablar mil cosas Dijan lo que digan, digan lo que digan, nada pa' separarnos Porque tú y yo nacimos pa' amarnos Chiquita linda Chiquita linda, lo que yo quiero es enamorarte Para amarte y nunca más dejarte Quiero estar siempre junto a ti chiquita linda Lo que yo quiero es enamorarte Lo que yo quiero es enamorarte Para amarte y nunca más dejarte Quiero estar siempre junto a ti chiquita linda No importan las barreras que habrán Ni lo que dirán Tú siempre serás mi chiquita Solo con un besito De ti yo me derrito Te necesito mujer Ay niña linda, como te quiero Ay niña linda, como te adoro Ay niña linda, torre a mi cielo Y solo para ti son mis ojos Ay niña linda, como te quiero Ay niña linda, como te adoro Ay niña linda, torre a mi cielo Y solo para ti son mis ojos Chiquita linda, lo que yo quiero es enamorarte Para amarte y nunca más dejarte Quiero estar siempre junto a ti chiquita linda Lo que yo quiero es enamorarte Para amarte y nunca más dejarte Quiero estar siempre junto a ti Tú, tú, tú eres mi chiquita 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 linda Y al mundo Frank y récords Rey y el mago en la melodía Y Marcel en la guitarra Nosotros sí escribimos Sí componemos Y no copiamos No copiamos Gracias.